hola qué tal estás soy david garcía y hoy quiero enseñarte quiero ayudarte a que consigas tu hosting gratuito o tu servicio web tu servicio servidor virtual o servicio que tengas contratado con profesional hosting de manera totalmente gratuita si estás contento con nuestro servicio si recomendarías nuestro servicio a otros clientes otros amigos a otras personas te animo a que conozcas nuestro programa de afiliados nuestro propio afiliados está construido para que el servicio de forma sencilla te salga totalmente gratuito sólo tienes que mandando cuatro clientes única y exclusivamente cuatro clientes y además de que te salga tu servicio gratis puedes cobrar importantes comisiones a partir del quinto cliente y obtener regalos de varios tipos de varios perfiles de regalos en función del número de clientes que traigas en el cual te vamos a convertir en un auténtico embajador de profesional hosting y vas a ser la envidia de muchas personas cuando recibas estos regalitos bien básicamente existen cuatro formas o cinco de traer clientes a profesional hosting de vincularlos a tu plan de afiliados una vez entras a profesional hosting y activas el programa de afiliados dentro del área de cliente de la sección de afiliados le das a activar accederás a un panel como éste accederás a un panel algo así entramos al área cliente hacemos clic en afiliación y distribución a mí ya me sale directamente lo que es el programa afiliados porque ya lo activado si no te saldría aquí una opción para poder activarlo rápidamente donde explica las ventajas que te acabo de comentar y una de las formas que tenemos para atraer afiliados o clientes a profesional hosting es con una url especial que te damos para ti para que puedas colocarla en tu página web por ejemplo un enlace que pongas abajo hosting al hosting por profesional hosting que la pongas en un blog en un artículo hablando de nosotros o simplemente que se la pases a un amigo tuyo oye mira que sepas que ha tenido problemas y que está buscando hosting o que tenga esta necesidad oye mira te recomiendo que contrates el hosting con esta gente que me va a genial con ellos vale entonces le pasas este enlace y automáticamente cuando pincha en este enlace cualquier cosa que contrate este cliente con con este enlace se vincula automáticamente a tu cuenta consigues cuatro clientes y consigues el servicio gratis cuatro clientes de un perfil de servicio similar al que tú tienes si no pues simplemente vas como si comisionando hasta conseguir la cantidad que hará que te saca el servicio totalmente gratuito a partir del primer cliente que nos traigas recibirás un regalo en tu casa que te convertirá un auténtico embajador de profesional hosting bien seguimos explicando aparte de tener lo que es el enlace de afiliados que como he dicho tiene multitud de utilidades y de formas más abajo nos vamos a encontrar los banners los banners para integrar en nuestra página web o los enlaces de afiliados específicos para un tipo de producto en este caso vamos añadiendo un poquito poco más productos pero en este caso hemos puesto los tres principales que es los hosting y servidores virtuales genéricos que son estos dos enlaces y puedes comprobar un poco más abajo que te van saliendo los banners unos banners específicos para dárselo a para integrarlo dentro de tu página web para ello sólo tienes que coger este código lo copias y lo pegas dentro de tu wordpress dentro de tu prestación dentro del código html de tu página web donde quieras que aparezca dicho banner al pinchar en este banner automáticamente cualquier persona que compre en nuestra página web se le aplicará el lo que es el código de afiliación de tu cuenta y se vinculará a ti este tipo de banner también tienen promociones que pueden usar los clientes en este momento hay hay una no quiero decir en el vídeo consulta con nuestros comerciales para que se la des a tus usuarios y si quieres que se beneficien de un cupón de descuento que suele ser entre el 25 por ciento de descuento y por supuesto 15 días de reembolso sin preguntas bien dentro de estas pestañizas podemos ver otros banners más personalizados por ejemplo como el de wordpress son específicos simplemente si queremos integrar alguno en nuestra página web copiamos y pegamos y lo integramos donde queramos y a su vez también tenemos los enlaces de productos específicos si nosotros pinchamos por ejemplo aquí no va a cargar el hosting específico de wordpress y cualquier persona o esta persona que ha pinchado en este enlace compraría a través de tu enlace de afiliado este vincularía automáticamente a ti bien una vez explicado esto hay más formas de vincular a un amigo o a alguien a ver si por ejemplo imagínate de recomendado el hosting a un amigo y el amigo al final ha contratado el servicio pero será olvidado pinchar a mi enlace de afiliado o él no ha podido pues simplemente nos llamas llamas al departamento comercial nos indicas que un amigo tuyo ha contratado el servicio nos indica su nombre y también nos indicas tus datos y vinculamos ese pedido a tu cuenta vale decir la otra acción sería van a llamar hemos dicho ya el enlace de afiliados hemos dicho ya banners para tu página web y también tenemos la opción de llamando en pedido esto es una opción que nosotros la íntegra hemos integrado a recientemente en nuestra página web para que imagínate que un amigo tuyo también va a registrar un hosting vale ni siquiera incluso sabe que eres afiliado y pero que si tú le hablaste de profesional hosting y quiere ir recomendado por ti por así decirlo vale pues hace el proceso completo de contratación y en el proceso de último paso de añadir los datos del titular de la cuenta nos va a preguntar en un campo especial nos va a preguntar dónde nos ha recomendado voy a desloquearme porque ha pillado el logro y entonces aquí a tu amigo le pedirá estos datos de acuerdo y en rellenar a toda esta información y aquí en donde nos sacó como nos ha conocido tendrá que indicar recomendación normalmente si la recomienda un amigo por recomendación de un amigo y debajo nos pide un campo en el que indique el nombre del amigo aquí si ponen tu correo electrónico si ponen tu nombre si ponen el nombre de tu empresa cualquiera de esos datos los comerciales lo ven y si ven que existe un registro relacionado con esto lo asocian a la cuenta de esa persona incluso si no existe un registro crean la cuenta de afiliado y le asocian a este cliente a esa persona porque nosotros lo que queremos es que tus servicios de salga gratis y además estés súper contento con nuestro servicio ya no sólo porque creas en la filosofía de profesional hosting a nivel de atención al cliente y a nivel de servicios sino encima te vamos a convertir en un embajador de profesional hosting bien que más opciones hay cupón de descuento si quieres y tú crees que vas a recomendar a mucha gente puedes pedir a los comerciales de profesional hosting que te creemos un cupón personalizado para vincular cualquier contratación que venga con ese cupón a ti vale si es otra forma de hacerlo offline de tener un traqueo de las personas que vienen recomendadas por ti bien estas son principalmente las formas que tienes para vincular a un posible cliente a un cliente a un amigo oa oa quien sea vale en tu cuenta de afiliados y que te cuenten a ti recuerda que aparte de las ventajas especiales que tiene ser afiliado en profesional hosting de que te salga el hosting gratis de que te hagamos regalos en función de número afiliados cada vez regalo más grande vale aparte de todo de eso tienes una ventaja bastante interesante sobre todo si tú eres un proveedor que puede realizar servicios a clientes como los que tenemos nosotros es decir a emprendedores a autónomos a empresas que se basan su negocio en el modelo de internet o quieren basar su negocio en el modelo de internet gracias a ser afiliado es gracias a haber traído a algún cliente vas a estar en la zona vip de ph premio de profesional hosting de networking de clientes que cuando un cliente necesita un presupuesto de cualquier cosa que esté relacionado con lo que tú haces vas a recibir el presupuesto de ese cliente igual que tú si necesitas un presupuesto de algún cliente nuestro que hace algo que tú necesitas vas a enviar un presupuesto a todos los clientes que hacen esa actividad y que a su vez no han recomendado a algún cliente como ves tienen muchísimas ventajas bueno vamos a daros unos consejillos rápidos de cómo conseguir más clientes como asociar más clientes y qué podéis hacer voy a dar unos pequeños ejemplos que me diréis david yo la verdad es que esporádicamente pues quizás me preguntan pero no sé cómo hacer para para que para demandar de los afiliados y al final que nos salga el hosting gratuito o simplemente ya no porque me salga algo gratis simplemente porque estoy contento con vosotros y quiero ver si me puedes recomendar algunas algunas opciones vale aquí en un pequeño artículo que hemos puesto que os saldrá seguramente se habita de alta de afiliados a un correo que llegará estos consejos explicamos como como recomendar una de ellas es compartiendo redes sociales comparte que eres embajador de profesional hosting comparte algo original que no sea esforzado que digas que te gusta nuestra atención que digan lo que realmente piensas de profesional hosting lo digas en las redes sociales vale y en caso de que contrate a alguien porque diga que vale nombre tuyo porque no y que lo hagan como te he dicho es decir en el paso de recomendación de un amigo que pongan que vienen de ti y con eso es una forma sencilla de conseguir usuarios simplemente recomendando de las redes sociales o compartiendo cualquiera de nuestros contenidos e intentando hacer un simil para que te recomienden vengan que vienen de parte tuya vale con tus amigos o familiares y clientes pues igual ser sincero al final se trata de ser sincero si estás contento con nosotros recomiéndanos e intenta al final se trata de que ellos solucionen un problema que tengan porque generalmente cuando alguien cambia del servicio de hosting es porque tiene un servicio o no cumple las expectativas de ante el servicio que tiene contratado actualmente con otra empresa pues recomiéndanos como como ya te hemos dicho y la verdad sé sincero y que lo bueno de nosotros y si quieres también las cosas negativas que te sea totalmente transparente y pues también puede venderle por ejemplo la idea que si ellos están contentos con nosotros y nos recomiendan pues también le puede salir gratuitamente el servicio aparte de tener muchos regalos bien más opciones a tus contactos de confianza pues bueno quizá sin mandar spam por supuesto esto no vaya a mandar aquí un email masivo ni nada de eso porque vais a tener problemas y no se trata de que tengáis ningún problema sino a las personas que vosotros pensáis que le puede interesar por mandarle un correo específico diciendo oye mira juan he conocido esta empresa y creo que te podría interesar porque sin mano atendido pues tiene has tenido problemas con tu actual proveedor vale por whatsapp pues igual con un poco de originalidad podéis mandar un whatsapp a los contactos que vosotros creáis que pueden estar interesados en este servicio a vuestros primos amigos que sean empresarios y le indicáis por algo así hola juan cómo estás yo estoy bien mira estoy muy contento con mi empresa de hosting y quiero compartirlo contigo si alguna vez piensas en cambiar de empresa de hosting te recomienda profesional hosting si le dices que va de mi parte te harán un dedazo el cupón ph amigo y tendrá un detalle contigo vale al dar esto tienen tres meses gratuitos de servicio con ese cupón específico como digo hay bastante variedad podéis consultar los cupones de profesional hosting oficiales cupones de descuento profesional hosting en google vale os vais a la página oficial de profesional hosting no vayáis a pinchar en una que no sea oficial aquí en la página oficial de profesional hosting y aquí normalmente siempre hay algún cupón en este momento hay el 30 por ciento con el otro que os he dicho que viene ya la promoción pues se le está haciendo al cliente tres meses gratuitos del servicio que contraten para que nos prueben y confirmen que el servicio funcionario en youtube por ejemplo hace un vídeo recomiendanos de forma original y como siempre dice que te digan que vengan de tu parte que te recomienden para que te podamos vincular a ese afiliado en cualquier medio en youtube vimeo o cualquier sitio que se te ocurra en tu página web del sistema que hemos explicado al principio pues en la página web podemos poner un banner publicitario vale en cualquiera de las partes de la página web donde a ti te interese y si no quieres cargar mucho la página web de banners publicitarios porque la verdad que la publicidad en banner cada vez tiene menos efecto pues simplemente nos si tienes un blog nos haces un post explicando tu experiencia con nosotros y en los enlaces de afiliado que pongas en el post en los enlaces que pongas hablando de nosotros donde pongas profesional hosting incluyes tu enlace específico de afiliado en función del servicio que quieras añadir el enlace que viene en el área de clientes que asimilará a éste y automáticamente si alguien pincha y se sigue tu consejo pues se vincula automáticamente a ti y ya por último un pequeño consejo que es en tu negocio y si tienes un negocio relacionado con estos servicios o informática y crees oportuno que algún cliente le pueda interesar pues ofrecer este tipo de ofrecer este tipo de servicio pues simplemente le recomiendas lo vinculamos como afiliado y te contará automáticamente la comisión si crees que puedes mandar muchos clientes podemos negociar y podemos crearte cupones específicos además tenemos publicidad de empresa y folletos para los poner en tu local e incluso carteles para colocar en tú en tu cristalera de tu local muy bien estas son todas las formas si no me quiero enrollar más que puedes tener para recomendar profesional hosting y vincular cualquier persona que recomiendes a profesional hosting porque al final lo que queremos es que estés contento y si encima te sale gratis pues mucho más contento vas a estar muy bien hasta otra por supuesto si te ha gustado este vídeo y quieres enterarte de cuando subimos nuevos vídeos sobre hosting wordpress prestashop ecommerce cms marketing seo tecnología y muchísimas cosas más suscríbete ahora mismo haciendo clic en el botón estaremos encantados de tenerte en nuestra comunidad y responder a todos los comentarios que nos hagas muchas gracias y hasta otro vídeo